El aire que respiramos tiene un 80% de nitrógeno. Al someter a presión el cuerpo humano, ese nitrógeno se transforma en pequeñas burbujas que pasan a la sangre y a los tejidos. Si cambia la presión con excesiva rapidez, las burbujas atrapadas en el organismo empezarán a bullir exactamente como lo hacen las de una botella de champán al abrirla, atascando pequeños vasos sanguíneos, privando las células de oxígeno y causando un dolor tan intenso que fácil y rápidamente se puede pasar de un agudo estado de descompensación a la muerte. Hablamos del mal de presión. A esto se exponen diariamente los buzos mariscadores de toda la provincia de Arauco que buscan los recursos marinos fuera de los límites establecidos para bucear, es decir, sobre los 20 metros de profundidad. Algunos lo hacen por osadía, otros por la necesidad de encontrar los mariscos inexistentes en las zonas permitidas. La extracción del machuelo está en la Honduras, ya se pasó, ahora ya hay pocos mariscos en lo que es partes bajas, en el límite que tenemos nosotros, los buzos de 20 metros del límite y de ahí algunos se pasan a más Honduras y ahí son las complicaciones por la escasez de mariscos y el más restable se arriesga a la Honduras uno para sacar más mariscos y ganar más plata y llegar al sustento al hogar. Eso es una realidad, tal como la que viven estos hombres quienes al sufrir un grave shock producto del mal de presión están expuestos a un desenlace fatal, ya que actualmente en la zona no hay una cámara hiperbárica que los pueda hacer volver a la normalidad. ¿Existe seguridad en este momento de poder atender rápidamente la urgencia de mal de presión? A ver, no, porque no están las comodidades como para, por ejemplo nosotros venimos del mar con tomado de aire y no hay cómo poder recuperarlo solo con un par de pinchazos que lo dan aquí en el hospital y para llegar, para calmar el dolor y para llegar a una cámara como dice usted, está muy lejos y en el trayecto han pasado buzos que han muerto por el camino. Sabemos si hay cámara hiperbárica y en el fallecimiento anterior el caballero lo llevaban para Santiago, así que por la distancia igual estamos con complicaciones por, puede hasta fallecer una persona por la distancia. Pero esta inseguridad poco a poco comenzará a desaparecer, en virtud de esta problemática sociolaboral de la necesidad de protección y velando por la integridad física de los hombres del mundo subacuático, desde el municipio local se gestionó el proyecto para implementar en esta comuna una cámara hiperbárica, iniciativa que finalmente fue aprobada unánimemente por el gobierno regional. El día nos preocupa que esta inversión que está aprobada tenga el financiamiento a la brevedad posible, se pueda efectuar la licitación y podamos tener dentro del presente año la cámara no solamente integrada, sino en condiciones de operar dentro de la comuna de Arauco. Esta es una cámara que no solamente para la comuna, sino que también va a poder prestar servicio, yo creo que a lo mejor a la provincia, a la región y a lo mejor a parte del sur del país, así que es un tremendo logro y es una respuesta, una necesidad que por mucho tiempo estuvo latente. Y para acelerar el paso a la implementación de este moderno equipo, expertos de la Armada de Chile con base en Talcahuano se reunieron con profesionales del Servicio de Salud Arauco, la dirección del Hospital San Vicente de esta comuna y la Administración Municipal, para analizar cada uno de los detalles previos a la puesta en marcha del trascendental y vital proyecto de salud. Entre ellos, y uno de los más importantes, tiene relación con las capacitaciones y competencias que deben tener los profesionales que operarán el equipo. El beneficio médico principalmente es porque la zona acá costera es una zona de muchos pescadores que tienen el síndrome de descompresión inadecuada, que anteriormente se estaban tratando en el Hospital Naval de Talcahuano o cuando la cámara ya estaba mal incluso tenían que ir a Portomón en algunas ocasiones. Y ahora ese tratamiento lo vamos a poder efectuar acá en nuestro hospital. Para esto sí o sí se requiere personal altamente calificado y con experiencia, por lo tanto nosotros pensamos y conversamos en un acercamiento también mediante un convenio que exista con la Armada para capacitación y también para reclutar funcionarios de ellos que ya tienen esta experiencia porque como te digo requiere por lo menos, por lo menos de tener gente que se maneje en el área de buceo, se maneje en el área clínica y también maneje lo que es la operación de esta cámara que es altamente calificada. Aspectos importantes para tener en cuenta, pues la necesidad es imperiosa para los buzos mariscadores que dependen de un equipo de esta magnitud. Ellos también entregan sus observaciones. Con esta cámara nosotros podemos salvar la vida, salvarnos la vida. Nosotros salimos al mar, buceamos 5 o 6 horas o 4 horas o lo que sea y no sabemos si vamos a pasar la noche y sabiendo con esta cámara que va a estar acá, vamos a tener menos riesgo que hospitales. Para afuera lo antes posible o lo más pronto, porque como aquí en la zona no hay cámara, como dice usted, sería una buena inversión y un buen deseo para cada buzo mariscón. Necesitamos que esté constantemente activa, que esté funcionando ojalá las 24 horas del día porque uno sale del agua y después de eso ya no se puede hacer nada más que en una cama hiperbárica para poder volver a la normalidad. Lo antes posible y que esté operativa las 24 horas del día es lo que indican, respuestas que se conocerán una vez que entre en funcionamiento el equipo, lo que estaría dado para fines de este año.